¡Soy Steve and Maggie en español! ¡Sí! ¡Sí! ¿Más monstruos? ¡Para mi casa de muñecas embrujada! ¡Miren! ¡Mi aterrador fantasma de Halloween! ¡Sí! Y ahí está Maggie haciendo una casa de muñecas. ¡Maggie! ¡Una casa de muñecas no es aterradora! ¿Qué? ¿No es aterradora? ¿Eso crees? ¡Ja, ja! ¡Le mostraré! ¡Ja, ja, ja! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hey! ¿En dónde estoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Es aterrador! ¿No es así? ¡Me pregunto qué hay aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay algo aquí? ¿Qué es eso? ¡Un monstruo! ¡Oh! ¡Hay otro monstruo! Pero no se asusten, niños y niñas. ¡Nosotros sean monstruos como yo! ¡Y dicen como monstruos! ¡Sí! ¡Es Halloween! ¡Bisoteemos fuerte! ¡Bisoten como yo! ¡Es Halloween! ¡Bisoteemos fuerte! ¡Bisoten como yo! ¡Vamos, vamos como yo! ¡Ya es Halloween! ¡Vamos, vamos como yo! ¡Ya es Halloween! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Eres un monstruo muy travieso! ¡Oh! ¡Pero es divertido ser un monstruo! ¿No es cierto? ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh! ¡Por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡No más monstruos! ¡Oh, no! ¡La puerta! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora está muy oscuro aquí! ¡Oigan! ¿Qué hay en esta habitación? ¡Puedo oír algo! ¡Oh! ¡Encendamos las luces! ¡Oh, no! ¡Zombies! ¡Oh! ¡Le temen a los zombies! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡No tengan miedo! ¡Miren! ¡Ja, ja! ¡Los zombies son lentos y tontos! ¡Sólo saben caminar! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Seamos zombies! ¡Y caminen como zombies conmigo! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Seamos como zombies! ¡Caminen como yo! ¡Es Halloween! ¡Seamos como zombies! ¡Caminen como yo! ¡Vamos! 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 ¡ Dejemos de caminar todo el día y movámonos más rápido que los zombies. ¡No otra vez! ¡Tonto, Steve! ¡Va con los esqueletos! ¡Ey! ¡Estoy bien, chicos! ¡Sí! ¡Solo fue la puerta! ¡Pero oigan! ¿Qué hay aquí, niños y niñas? ¿Pueden ver algo? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Un esqueleto! ¡Mucho gusto! ¡Oh, cielos! Creo que esto es tuyo. ¡Lo siento! ¡Qué tonto fui! ¡Miren! ¡El esqueleto se está moviendo! ¡Todos se están moviendo! ¡Sí! ¡Seamos esqueletos! ¡Y hagamos el movimiento del esqueleto! ¡Sí! ¡Es Halloween! ¡Seamos esqueletos! ¡Sacudan como yo! ¡Es Halloween! ¡Seamos esqueletos! ¡Sacudan como yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como yo! ¡Ya es Halloween! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como yo! ¡Ya es Halloween! ¡Win! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como yo! ¡Sí! ¡Se detuvieron! ¡Oigan! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Hay que irnos, niños y niñas! ¿Pero hacia dónde? Supongo que por allá. ¡Pero suena aterrador! ¡Andando! ¡Seamos valientes! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Fantasmas! ¡No voy a entrar ahí! ¡No! ¡Pero oigan! ¿Pueden ver fantasmas, niños y niñas? ¡Oh sí! ¿Los ven? ¡Los fantasmas son aterradores! ¡Ya verás, Steve! ¡Oh! ¡Está oscuro allí! ¡Y no puedo ver ningún fantasma! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh miren! ¡Hay un fantasma! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Hay fantasmas volando por todas partes! ¡Hey! ¡Unámonos! ¡Floten como fantasmas! ¡Sí! ¡Es Halloween! ¡Vamos a flotar! ¡Floten como yo! ¡Es Halloween! ¡Vamos! 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 ¡Floten como yo! ¡Ya es Halloween! ¡Vamos, vamos, como yo! ¡Ya es Halloween! ¡Sí! ¡Miren! ¡Los fantasmas se van! ¡Ey! ¡Esperenme! ¡Oh, cielos! ¡Olvidé abrir la puerta! ¡Tanto Steve! ¡Hey! ¿Quién habló? ¡Maggie! ¿Maggie está ahí? ¡Maggie! ¿Estás aquí? ¡Maggie! ¡Esa pajarita traviesa! ¡Juega a las escondidas! ¡Maggie! ¿Dónde estás? ¡Esa no es Maggie! ¡Son brujas! ¿Pueden ver una bruja, niños y niñas? ¿La ven? ¿Sí? ¡Una bruja! ¡Cielos! ¡Bruja! ¡Un momento! ¡No es una bruja! ¡Esa suena igualita a Maggie! ¡Hola! ¡Esa es Maggie! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Sí! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ok, Maggie! ¡Tu casa de muñecas de Halloween da mucho miedo! ¡Sí! ¡Te lo dije! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Sí!